Es relativamente fácil hacer una súper limpieza, sacar un montón de porquería de tu casa y decir me he hecho minimalista y me ha cambiado la vida. Oye, que eso está muy bien, pero ¿y qué pasa después? Cuando ya has despejado toda tu casa, ¿para qué quieres seguir siendo minimalista? ¿Se puede ser minimalista a largo plazo o te acabas apurriendo? Siento una necesidad emocional y espiritual de deshacerme de todo lo que pueda. Hacer espacio en mi vida, hacer espacio en mi mente para que puedan entrar cosas nuevas y mejores. Y eso es lo que voy a hacer. He decidido volverme minimalista. Hola, ¿qué tal? Yo soy Adri, esto es Minimalista Mente y este pequeño vídeo lo grabé hace exactamente 5 años. Este fue el día que decidí que quería ser minimalista y lo quise documentar en vídeo, aunque entonces todavía no había empezado a hacer YouTube, pero me faltaba poco. Desde entonces ha llovido mucho, han sido 5 años que me parecen 20 de tantos cambios. Sería imposible resumirlo todo en un vídeo, pero hoy os quiero contar los puntos más relevantes de mi experiencia. Empecemos por el principio. Antes del 2016 yo estaba trabajando de violinista con un puesto fijo en una orquesta de aquí, de Alemania. Tenía un buen sueldo y la vida más o menos resuelta, pero tenía muchos problemas personales y sufría depresión. Mi casa estaba llena de cosas, siempre dos ordenada y todo me sobrepasaba. Entonces di por casualidad con el concepto del minimalismo como estilo de vida. Y me flipó. Empecé a ponerlo en práctica inmediatamente y todo, todo empezó a cambiar. Lo primero y lo más evidente es que el minimalismo me ha hecho infinitamente más fácil la vida cotidiana. Menos cosas que ordenar y que limpiar, menos tareas que atender, menos decisiones que tomar, menos ruido, menos distracciones, menos preocupaciones. ¡Qué alivio! Nada más que esto ya me resulta razón suficiente para consagrarme al minimalismo de por vida. Pero es que esto solo es el principio. Cuando empecé a vaciar mis armarios en el 2016 no podía ni empezar a imaginarme con qué profundidad iba a cambiar toda mi vida. Gracias al minimalismo aprendí a vivir con un presupuesto muy muy reducido, lo que me permitió arriesgarme a dejar mi puesto de trabajo, que me deprimía y me estresaba un montón. He conseguido ganarme la vida haciendo cosas que me apetecen y me gustan. En este momento, por ejemplo, me estoy dedicando a tiempo completo a crear contenido sobre minimalismo. Gano lo mínimo para sostenerme y trabajo una barbaridad, pero soy libre y hago lo que quiero. Que muchos os creéis que esto de ser youtuber es un chollo y la panacea, y es verdad que es un trabajo muy bonito, pero lo cierto es que conlleva una cantidad de trabajo impresionante, sobre todo en mi caso, que lo hago sola, y por regla general ganamos muy poquito. Pero por ahora me compensa. Antes del 2016 mi trabajo era el centro de mi vida y de mi identidad. Ahora el minimalismo me ha enseñado a poner el foco en lo importante, y que lo importante no es el trabajo. Lo importante en mi opinión son las experiencias que vivimos y las personas con las que las compartimos. Al vivir de esta forma minimalista, me puedo permitir el lujazo de trabajar solamente en proyectos que me motivan 100%, en el que soy mi propia jefa, y si necesito tomarme tiempo para ocuparme de mi vida privada, siempre lo puedo hacer. Y no es siempre fácil, ya sabéis que yo soy capricornio y un poquito workaholic, pero voy mejorando y a día de hoy consigo casi siempre poner mi vida privada por delante y adaptar mi trabajo a mi vida privada, y no al revés. He vivido durante dos años en plan nómada, más o menos. Vivía en habitaciones subalquiladas temporalmente y viajando todo el tiempo. Lo hice así en parte porque, curiosamente, me resultaba mucho más barato, en una época en la que prácticamente no tenía ingresos. No tenía casa, pero aprendí a sentirme en casa en cualquier sitio donde plantara mi mochila. Esto, por cierto, lo cuento también en mi libro, que si no lo conocéis todavía os dejo el enlace por aquí abajo, que a lo mejor os gusta verlo. Está feo que lo diga yo, pero es un libro muy bonito. En fin, tuve que renunciar a todos los lujos a los que estaba acostumbrada cuando tenía un puesto fijo, y aprendí a vivir de una forma muy humilde, pero sintiéndome cómoda. Descubrí lo poquito que necesito en realidad para sentirme a gusto y feliz en cualquier sitio, y pude comprobar que la vida tiende a darnos todo lo que necesitamos cuando nos dedicamos de corazón a lo que sea que sentimos que es nuestro propósito. Es decir, cuando estamos aportando algo valioso al mundo, lo que sea. Esto fue un aprendizaje brutal. Ahora que vuelvo a tener una vivienda, siento una gratitud infinita por la suerte que tengo. Y al mismo tiempo, sé que seguiría estando bien si no la tuviera. Y esto es un alivio, especialmente en los tiempos que corren. Bien, para poder vivir así en plan nómada tuve que vender todos mis muebles y me deshice de cantidades ingentes de chismes y cosas que tenía acumuladas. En los años posteriores me he seguido liberando de más objetos que ya no necesito. Y ahora estoy en un punto en el que me siento cómoda con las cosas que tengo, pero aún sigo encontrando de vez en cuando cosas que ya no me sirven. Y supongo que siempre será así. Hoy en día vivo de forma estable con mi pareja, que no es minimalista, así que nuestro apartamento tiene un aspecto muy normal, aunque yo personalmente poseo muy poquitas cosas y todas ellas tienen un papel importante en mi vida. Es verdad que, al asentarme aquí después de mi época nómada, he traído a casa algunas cosas nuevas, como por ejemplo mi mesa de escribir, o herramientas para el huerto, o un teclado para componer música. No soy una minimalista extrema ni tengo ningún interés en serlo, porque para mí el minimalismo no es una competición de quien tiene menos, sino que trato de tener solamente objetos que me aportan verdadero valor en este momento de mi vida. Así que si un día dejo de utilizar el teclado, por ejemplo, pues lo venderé y listo. Mi forma de relacionarme con otras personas también ha cambiado mucho a raíz del minimalismo. Tomé la decisión consciente de no perder mi tiempo ni mi energía nunca más en relaciones que no me hacen sentir bien, relaciones del tipo que sean. Y ojo, que esto no significa dejar de esforzarme en mis relaciones, todo lo contrario. Significa poner todo mi esfuerzo en las relaciones adecuadas. Esto puede parecer muy obvio, pero no es poca cosa. He aprendido a priorizar mis relaciones, porque lo cierto es que conozco a un montón de gente genial, a la que aprecio mucho, y me resulta virtualmente imposible dedicarles a todas ellas la atención que me gustaría. El minimalismo me ha enseñado a distribuir mejor mis recursos. En este caso, mi tiempo y mi atención, que son limitados. Ahora elijo dedicar la mayor parte de mi atención a un círculo muy pequeño, porque creo que tiene mucho más sentido tener un puñado de relaciones realmente profundas y valiosas que no un montón de amigos a medias. Es un círculo flexible, claro está, que va cambiando con el tiempo. Esto me ha resultado súper útil para manejar mi problema de ansiedad social y me ayuda a disfrutar mucho más de mi vida social. Trato de aplicar la simplicidad en todos los ámbitos de mi vida. Y la simplicidad puede ser entendida de muchas formas diferentes. Para mí, la simplicidad consiste en volverme hacia la naturaleza, y hacia los orígenes del ser humano. No sé si me explico. Salgo al bosque casi todos los días y observo. Observo los ciclos naturales y aprendo del comportamiento de los animales y de las plantas que conviven en un equilibrio perfecto y reciben todo lo que necesitan de la madre tierra. Y nosotros en realidad también, lo que pasa es que lo hemos olvidado. En estos años he aprendido a cultivar mis propias verduras en el huerto, que se ha convertido en un tema central en nuestras vidas, para Kristoff y para mí. Ponemos mucho trabajo y mucho cariño en la tierra. Y la tierra nos da los frutos que necesitamos para alimentarnos. Es algo mágico. Cada año dependemos un poquito menos del supermercado y confiamos un poquito más en la tierra. Y esto me da una satisfacción infinita y me hace sentir libre. Pero el cambio más importante que me ha traído el minimalismo, y también el más difícil, es el aprender a vivir despacio. A detener ese ritmo frenético en el que transcurría antes mi vida, que era todo prisas y preocupaciones y estrés. Y digo que es lo más difícil porque me temo que la humanidad sigue funcionando a este ritmo loco o enfermizo. Y en cuanto te descuidas un poquito, es como un torbellino que te arrastra. No es fácil vivir lento en un mundo que gira cada día más rápido. Pero con los años voy aprendiendo a crearme un espacio y unos hábitos que me ayudan a vivir a mi propio ritmo. Y cuando me pilla y me arrastra el torbellino, que lógicamente me sigue pasando a veces, el minimalismo me ayuda a salir mucho más rápido de ahí. En este sentido para mí ha sido clave aprender a poner límites a la tecnología, a utilizar el teléfono móvil e internet en general de una manera mucho más consciente. No puedo enfatizar esto lo suficiente. Internet y las redes sociales tienen el potencial de destrozar nuestra salud mental y nuestras relaciones si no los utilizamos con mucho criterio. Y lo digo por mi propia experiencia. En fin, se podría decir que llevo cinco años trabajando en construirme una vida más lenta, más simple, más consciente y más conectada con la naturaleza. Y considero que aún me queda mucho camino por recorrer. Yo creo que este es un viaje que dura toda la vida. El minimalismo se ha convertido en mi forma de entender la vida y en una herramienta fundamental para proteger mi salud mental. Ahora, ¿queréis saber cuál ha sido la parte mala del minimalismo? Porque algún truco tiene que tener esto, ¿no? Pues os prometo que lo he estado pensando un rato y no se me ocurre nada. ¿Qué queréis que os diga? A mí el minimalismo me parece maravilloso en todos los sentidos. Si bien es cierto que no es la solución mágica a todos tus problemas, como expliqué en este vídeo de aquí. Y esto me parece importante entenderlo, así que si todavía no lo has visto, te animo a echarle un vistazo. Así que ya veis, cinco años de minimalismo y sigo adelante. Y sigo, por supuesto, compartiendo todas mis experiencias con vosotros, porque sois los mejores. Pero, ¿y vosotros? Me encantaría saber cuánto tiempo hace que conocéis el minimalismo y cómo os ha cambiado la vida desde entonces. Dejadme un comentario aquí debajo si os apetece y si os ha gustado este vídeo, por favor, no olvidéis suscribiros al canal, que ya sabéis que de esta forma me ayudáis mucho a poder seguir creando contenido como este. Os mando un fuerte abrazo y recordad, el foco en lo importante y a disfrutar. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!